La Fiscalía General del Estado esclareció el homicidio de un médico ocurrido en una clínica ubicada en la colonia de Jacal y aseguró a tres personas relacionadas con el hecho. Así lo ha de conocer en rueda de prensa Humberto Pérez González, vicefiscal de investigación y persecución del delito. Recordó que el suceso se registró el pasado 25 de mayo, por lo que al iniciarse la carpeta de investigación y con base en la información e indicios recabados, hasta ese momento se ha podido establecer que el homicidio fue motivado por un problema de carácter económico entre la víctima y el autor intelectual del homicidio. Días antes del hecho, el ahora oxiso detectó irregularidades en las finanzas de la clínica y al reclamarle al contador la misma, se generó una discusión que terminó en una supuesta advertencia de parte del doctor de que revisarían los ingresos de su negocio. El médico decidió que contrataría a un especialista para realizar una auditoría y cuando el imputado se enteró de la inminencia de esta situación, contactó a otros dos imputados ofreciéndoles dinero a cambio de que privaran de la vida al médico. Con la información aportada por testigos, se permitió establecer la identidad de los imputados y su posible ubicación, por lo que fiscales obtuvieron de las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión y de cateo para asegurarlos, además de realizar la búsqueda de elementos probatorios que robustezcan la investigación de los hechos ya referidos. El día de los hechos, los dos individuos acudieron a la clínica y uno de ellos ingresó simulando ser un paciente. Aprovechando un descuido del médico, el imputado sacó un arma de fuego y la disparó, para enseguida salir corriendo y abordar un vehículo donde lo esperaba el otro imputado para darse a la fuga. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.